Vamos a bailar esta rola del grupo Mr. Chupómago para bailar y gozar papirín, para GSTV, algo para Mr. Bato TV que nos acompaña, para el monero y su amor violeta, el monina doble S de Puebla, el águila, y los perros más perris que nos acompañan. Vamos a bailar esta cumbia para dedicársela al famoso tortuga y su amor, la famosa Pau, que hoy nos está acompañando. Vamos a bailarla. Vamos a bailar, escúchala, como que sea, así. Vamos a bailar, se llama, se titula. La Cumbia, la Cumbia. Mentirosos, para los novianos mentirosos, pasapando. Que, 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 que. Cazapondia, Cazapondia. ¡Es sabroso! 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 Guau, 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 guau. A ver mi Marillones, puro panocheo, puro panocheo, puro panocheo, puro panocheo. Con pelos o sin pelos, sabrosos. Ay Javi, coloso, sabroso, ay viola un besito, eh Cumbia, 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 cumbia Que la banda es brutus, cumbia Ya lo vamos a volver, pues pero el brutus, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia San Luis Aguino y Johan, vamos Cumbia, 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 cumbia Ahí viene una pelonita, para llevar a una seguidora Que tiene hambre de música Ahí viene una Gina, eh Camombia, cumbia, 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 cumbia Es relación con cumbia, 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 cumbia Sabrosa, mentirosa, mentirosa Mi diva de los bailes, esa hermosa Tania Mentirosa, mentirosa Octubre, para mi chulo, en Tortuga Mi hermosa Pau, de regreso a las saladas Con el más que, el, 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 el más poderoso Pero súbete a bailar, súbete a bailar Tortuga Lúcete, papi, dulce, sabroso, cumbia Mi hermosa ya que es amor, 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 amor Mi hermosa chula Tania La diva poderosa Y la que siempre brilla La quita de San Paco Vamos a San Paco, nos salimos Esta noche a San Luis llegamos Pachucito Mix Sonido Flex Boy Línguez Bonas Alex Tollano Famoso Manuel El Chendo Contigo famoso Así Cuicios El pan Estón de Charmy Mari Chupi Manda de Catefer Para mi doble S Hijo de la Yo no sé si es Acompañando mis amigos Vámonos